A lo largo de la historia, el desarrollo de la humanidad se ha sustentado de manera importante en la explotación de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo. Gracias a dicha explotación, se han logrado importantes avances en muy diversos ámbitos como la salud, la medicina, la electricidad, la construcción, el turismo, la pesca, las comunicaciones, la producción de alimentos y el transporte. Sin duda alguna, para muchas personas, la vida sería impensable sin recursos energéticos. Sin embargo, el futuro no se plantea del todo prometedor. Y es que de manera particular, durante el siglo XX, comenzó a gestarse una crisis energética sin precedentes a nivel mundial y que ha impactado principalmente en la oferta y la demanda, el medioambiente y la igualdad de oportunidades de desarrollo social. Por un lado, es importante identificar el crecimiento de la población mundial, la cual pasó de unos mil millones de personas en el año 1800 a más de 6 mil millones en el año 2000. Asimismo, este crecimiento poblacional trajo consigo nuevas sociedades caracterizadas por el consumismo a fin de alcanzar un entrecomillado bienestar, por lo que se comenzaron a demandar mayores recursos energéticos. Para atender estas demandas, la explotación de combustibles fósiles se colocó en sus niveles más altos. En este contexto, es relevante considerar que los combustibles fósiles no son renovables y que requieren de millones de años para reproducirse, que a decir de los expertos, sus reservas han comenzado a agotarse, principalmente las del petróleo y que la población mundial continúa creciendo al igual que sus demandas. Por otro lado, la crisis energética enmarca un impacto negativo en el medioambiente, pues los procesos de explotación de fuentes fósiles a grandes escalas han contribuido a la producción de altos índices de dióxido de carbono y al efecto invernadero, además del derretimiento del hielo en los polos y el consecuente calentamiento global. Finalmente, la crisis energética transparenta la desigualdad de oportunidades entre las poblaciones que tienen acceso a combustibles modernos y las poblaciones que continúan utilizando combustibles ancestrales como la leña para realizar sus actividades diarias. Ante esta realidad, es preciso generar estrategias locales, nacionales y mundiales para cambiar los resultados obtenidos de la explotación y el aprovechamiento de fuentes energéticas, a fin de garantizar un desarrollo equitativo para la humanidad en su conjunto y para el planeta mismo. Bueno, cuando Peña pregunta qué hubiéramos hecho los mexicanos, pues todo lo contrario que él hizo, él y Videgaray. En realidad, Peña, lo digo respetuosamente, no sabe nada de petróleo. Por ejemplo, su secretario de Hacienda en ese momento, Luis Videgaray Caso, había hecho una tesis en el MIT sobre cómo manejar un déficit fiscal de Pemex. Entonces, ellos ya desde ese momento ya traían en la mira la enajenación del petróleo mexicano y de Pemex. Lo que pasa es que México, y qué bueno que tenemos un canal como el de ustedes, que aunque sea cualitativo y no cuantitativo, pues puedan difundir algo de la verdad. Porque lo que es Televisa, que es copartícipe con BlackRock en la enajenación de Pemex, pues se dedicó a desinformar. Todo lo que dijeron sobre si no se privatizaba Pemex, que nos iban a quebrar la bolsa, se iba a devaluar el peso, iba a haber fuga de capitales, precisamente fue lo que sucedió. Cuando lleva Videgaray a Peña al Financial Times, no fue cualquier lado, no fue el Financial Times a visitarlo a su hotel en Londres, fueron Videgaray y Peña a entregarse al Financial Times, que cualquier investigador novato lo sabe, con The Economist son los portavoces del grupo Pearsons, que los tienen controlados tanto BlackRock como los Rothschild, los famosos banqueros y George Soros. Hicieron todo, se entregaron, y hoy que se les desalinearon los astros, ya que Estados Unidos prácticamente tiene controlado el petróleo mexicano, pues les dan una patada donde les conté, así de fácil. Y hoy los tienen arrumbados, no tienen proyecto, se les movió el paradigma, y no saben qué hacer. Yo a México lo veo con Peña y Videgaray, más con Videgaray y con Peña, porque lo digo con responsabilidad, Videgaray tiene controlado a Peña. Yo desgraciadamente tenemos que repensar hacia adentro. Yo desde 2014 hice este libro, muerte de Pemex y suicidio de México. Es decir, al haber entregado a Pemex, pues se quedó la última joya estratégica que teníamos, y ya no tenemos, somos muy vulnerables, van a pasar a la historia estos gobernantes del PRIAN, porque ahora esa es la moda, sumados del PRD, que es un partido mercenario, pues como los grandes fracasados del modelo mexicano, se les vino abajo su modelo mercantilista, y ahora tenemos que pensar, y querían desmantelar incluso a la UNAM, la querían itamizar, querían colocar a alguien, a Sergio Alcocer, que era el segundo en relaciones exteriores de José Antonio Mitcuri, Breña, quien también viene del ITAM, y el proyecto era desnacionalizar a la UNAM, no pudieron porque hubimos una serie de profesores, estudiantes, académicos, sindicalistas, que no lo dejamos llegar, esa es la realidad, pero hoy eso es lo poco que nos queda, la UNAM, el Politécnico, la UAM, las universidades públicas, tenemos la UDG Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, la de Morelos, hay muchas universidades, de ahí tenemos que empezar el rescate de México, esto ya se acabó, lo digo abiertamente, yo en 2014 no quise ser catastrófico, lo que pasa es que no están entendiendo el cambio de paradigma, es un cambio tectónico de paradigma, ahorita, ¿qué está haciendo Trump? ¿quiere un acuerdo con Rusia? ¿y por qué Rusia? porque es la que tiene más armas nucleares en el mundo, es el mejor ejército del planeta hoy por hoy, pero además es la mayor reserva de petróleo y de gas del planeta, entonces hoy la jugada de Trump es petrolera, no es gratuito que haya colocado en el Departamento de Estado a Alex Mandamas de ExxonMobil, que es Rex Tillerson, con el que Vladimir Putin trae un acuerdo de 500 mil millones de dólares, entonces, ¿a quién se va a detener a ver las migajas del Tratado de Libre Comercio, por favor? entonces ellos ya van a lo grande y hoy la jugada es netamente petrolera y me da mucha pena decirlo, me entristece, ya no tenemos la famosa carta petrolera que nunca debimos haber entregado, eso es lo que yo le digo a Videgueray, más que a Peña, que hubieran hecho lo que no hicieron ustedes, debimos haber hecho nosotros. Bueno, se esperaba que Cantarell, que era el quinto pozo yacimiento más importante del mundo, pues declinara, ahí están las tesis del pico del petróleo, eso no es ningún segreso, lo venimos escribiendo desde hace mucho, lo que pasa es que México está gobernado por mercantilistas, librecambistas, que no entienden el cambio de paradigma, yo el cambio de paradigma, sobre todo tectónico con Trump, es el petróleo, pero ya no lo tenemos, entonces lo de, ya se veía venir lo de Cantarell, no es nada nuevo. Ahora, las refinerías, ahí viene lo absurdo, el famoso gasolinazo que hay detrás del gasolinazo, bueno, para empezar tenemos cinco refinerías, de ellas 50% están inactivas, ¿cómo está eso? ¿cómo podemos tener 50% de la actividad? ¿sí? Porque el modelo neoliberal y tamita de Videgaray y de Peña, nos integraron, para no decir, nos desintegraron a un concepto que no sirvió, y va a seguir elevando la gasolina, no les quiero esto de que pospusieron, no van a tener más remedio, va a ser inevitable, porque ahora estamos importando gasolina de Estados Unidos, que están haciendo un gran negocio, nunca han subido más las acciones de las refinerías, de las propietarias de refinerías en Estados Unidos, como ahora. Bueno, no es gratuito que Sergio Alcocer, que iba a ser el rector de la UNAM, sea el director de Iberdrola, y hoy Felipe Calderón esté cobrando con Iberdrola, la gasera española, ¿pero por qué? Por ese gran negocio con el que se frotaron las manos, que provino de Perú, que no lo hemos seguido al pie de la letra. Entonces, ahorita viene, la situación va a empeorar, por una sencilla razón, el precio del petróleo va a subir, no va a bajar por el acuerdo que trae Putin con Trump, eso es geopolítica, ya no son cuentas de mercachifles. Y la segunda consideración, ahora que se está planeando cobrar el muro Trump, mediante el border adjustment, que se llama, un impuesto de ajuste transfronterizo, ahí viene la ecuación, se las voy a tratar de simplificar, ya lo escribí incluso en un artículo de la jornada, van a cobrar 20% en general a todos los países con los que Estados Unidos tenga déficit comercial. Con México, según las cuentas alegres de Estados Unidos, tienen 60 mil millones de dólares déficit comercial. Entonces, ya calcularon que, mediante el, este impuesto de ajuste transfronterizo, van a conseguir 12 mil millones de dólares al año, y en dos años, van a tener ya el monto total, que también hay cifras alegres, que van desde 15 mil hasta 25 mil millones de dólares, para pagar el muro. Bueno, esa es una situación, lo que no se está diciendo, es el gran negocio de la exportación del petróleo estadounidense, en la que Estados Unidos va a darles canonjías impositivas a sus exportadores, entre ellos ExxonMobil. Entonces, ellos ganan doble, exportan, y México no se va a atrever a poner impuesto, porque en ese momento, pues subirían todavía más el precio de la gasolina, fíjense, la trampa en la que cayeron, y por otro lado, nos cobran, eso no se sabe si son los dos o cuatro años de Trump, que lo van a hacer, nos cobran este famoso impuesto del border adjustment, del ajuste transfronterizo. Estados Unidos se maneja con un concepto de seguridad nacional, y México no se maneja con el concepto de seguridad nacional. Si nosotros hubiéramos optado por el concepto de seguridad nacional, no nos hubiéramos arrojado tanto a los brazos de Estados Unidos, porque no somos iguales. Estados Unidos es una de las máximas tres superpotencias del mundo, con Rusia y China. El grave error de México, pues es este, ahí lo dije, el haber vendido a Pemex, ya se acabó, no sé cómo lo puedan revertir, pobre del próximo presidente que llegue, yo lo veo como cambio de capitán del Titanic. Tenemos que entender qué está pasando en el mundo. En México no estamos entendiendo qué es el trumpismo. Creen que si matan a Trump, o lo enjuician, con eso ya, con eso se... No, hombre, llegó el trumpismo. Ahí tienes a Mike Pence, que es el vicepresidente, es mucho más conservador que Trump. Trump todavía es más liberal que el mismo Pence. Es decir, no es Trump lo que preocupa, es el trumpismo, es una era la que llegó. Vean, hay un dato que no se ha dado mucho en México. El mismo día que juró como presidente Trump, como presidente 45, solicitó ser candidato para los próximos cuatro años. ¿Y por qué lo hizo? Porque a partir de ahora ya empieza a recibir recaudaciones. Así sucede en la cuestión electoral en Estados Unidos. Y en esos momentos ya recaudó, lleva dos semanas, 150 millones de dólares. Aquí lo que vale es el modelo, el trumpismo es lo que... Y no lo estamos entendiendo en México. Entonces, tampoco estamos entendiendo que hoy Obama dejó un planeta en pleno caos y cometió el peor error geoestratégico. Que esto, guste o disguste, lo entiende perfectamente Trump. Que Videgaray y Peña no lo entiendan, bueno, pues lo estamos pagando los mexicanos, ellos no pagan nada. ¿Qué les puede pasar? Ellos ya están en la gloria, sobre todo la pecuniaria. Pero sí nos perjudicó a todos los mexicanos. Tenemos que reajustarnos a la nueva realidad mundial. El error de Obama fue haber arrojado a Rusia a los brazos de China. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Y abiertamente lo dice Trump, que lo entiende perfectamente, guste o disguste. Lo que está tratando es jalar a Rusia de los brazos de China. Esa es la jugada. Lo que pasa es que Rusia no le conviene tampoco dejar a China, porque trae alianza con China. Si uno no entiende esta jugada en el Olimpo, lo demás no se puede entender desde abajo. Y en México no estamos entendiendo, primero que nada, qué pasa en México. Dos, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en China, qué pasa en Rusia, qué pasa en la Unión Europea. Por eso la Unión Europea ya nadie habla de ella. Hoy, si hay un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, pues se van a dividir a Europa. Y lo mismo, igual que Alemania, que México, Alemania está padeciendo, porque trae un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con Trump. Y obviamente van a hacer lo mismo el famoso Border Adjustment, que es del Partido Republicano, ni siquiera es de Trump. Es decir, aquí estamos personalizando demasiado un asunto que es estructural del Partido Republicano, que es real, es demográfico, supremacista, blanco, racista, y está en juego cuál es el devenir de Estados Unidos, que obviamente vio que estaba perdiendo su hegemonía racista frente a los mexicanos. Por eso nos volvimos nosotros su peor enemigo. Pero aquí nunca se dieron cuenta. No lo tenían en el radar. La mejor prueba, en el Senado de la República, que ahí dice detrás la patria es primero, ahí están Emilio Gamboa, líder del Senado, Mariana Gómez del Campo, del PAN, Zoé Robledo, del PRD, que ahora ya se fue a Morena, poniéndose camisetas pro Hillary. Luego tenemos otro partido que agarra piñatas de Trump y las golpea en la Navidad. Bueno, está bien para la catarsis, yo lo entiendo. Está muy bien para la catarsis, psicológicamente yo creo que hace bien. Pero con eso no estamos resolviendo nada. Hay otros dos locos que pidieron abolir el Tratado 1848, el Tratado de Guadalupe y algo con Estados Unidos. ¿Saben ustedes qué significa eso? Es ir a la guerra otra vez, al estatus quo antes. A ver, a mí ya no me preocupa ir a la guerra con Estados Unidos, como digo en broma y con esto concluyo. Me preocupa qué tal si ganamos la guerra. ¿Qué hacemos con 330 millones de gringos cuando no sabemos manejar a 124 millones de mexicanos? Bueno, Venezuela no le está yendo bien porque Estados Unidos la traen la mira. Le van a quitar su petróleo. En esto no hay que hacerse ilusiones. Sí, sí. Ahí está Spikman, son las teorías de hace mucho. Golfo de México, Golfo del Caribe, se van a llevar todo ese petróleo. Bueno, ya lo tienen de facto, tienen el control del Golfo de México. Y luego, tenemos a nivel de Bolivia, puede ser, pero Bolivia pues ha mostrado resistencia. Evo Morales goza del apoyo de su población, cosa que no podemos decir aquí. Entonces, además está lejos Bolivia. Nosotros somos frontera con Estados Unidos. Si hoy Porfirio Díaz está más vigente que nunca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, lo que pasa es que se entregaron al dragón y hoy que el dragón está herido, que está quebrado, está herido, pues nos da un coletazo y no tenemos muchas. Ahora, yo estoy viendo mucho vámonos a China, vámonos a la Unión Europea. Vean, México tiene 45 tratados comerciales en el mundo. Es el récord. Nadie tiene más que México. 45, lo dice el Financial Times. Porque aquí los periódicos mexicanos se han equivocado todos. Dicen que son 11, están equivocados. Yo le creo más al Financial Times. 45. Sí, pero uno de ellos, solo, el de Estados Unidos, vale 83% de nuestras exportaciones. Y ahorita están pensando en otros 11 países de Asia. Si aquí no cuenta el número, aquí lo que cuenta es el ingreso, con quién estás haciendo tu acuerdo. Ahora, ¿qué tanto China se querrá arriesgar después de lo que le pasó con el Tren Bala y otras inversiones donde fueron maltratados? ¿Qué tanto se va a arriesgar a entrar a México? Además, México es frontera con Estados Unidos. Ya no es un asunto comercial, también es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Qué tanto nos van a dejar que nosotros dejemos que entren los chinos? Y mañana, si hay una guerra comercial o de otra índole con China, ¿qué vamos a hacer en México? Cuidado, no estamos jugando. Tengo que lean la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con las empresas? Las destruyen. Así de fácil. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo, mi consejo, como se lo di a 40 empresarios, en el Club de Industriales, es irse con mucha serenidad. Hay que ver, primero que nada, entender qué pasó en Estados Unidos, cuál es el verdadero fenómeno y olvidarnos de toda la propaganda de George Soros. Toda la propaganda en los multimedia de George Soros es apabullante. México lo tiene controlado. Todos los medios están controlados por Soros. Tenemos que leer también la contraparte, ser dialécticos para ver cuál es la antítesis y realmente tomar las medidas en consecuencia. Y tenemos que hacer un inventario nacional. Es decir, ¿con qué contamos hoy? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Ya lo vimos. Nuestros enemigos son Canadá, nos vendió. Israel nos vendió. Japón ya nos vendió. Ahorita lleva un acuerdo Japón para arreglarse con Trump y nos va a dejar. Bueno, ¿a quién tenemos? Primero que nada, tenemos que ver hacia adentro. Pero no con los mismos fracasados. Segundo, siempre fuimos latinoamericanos, los quisieron hacer gringos con el proyecto norteamericano. Pues tenemos que regresar a Latinoamérica. Por fuerza. Y qué, bueno, no vamos a sucumbir. Tenemos que sobrevivir y dejar, resucitar el campo mexicano, porque dependemos del maíz y del frijol de Estados Unidos, lo más absurdo. Tener una seguridad alimenticia. Tenemos 35% de la población son campesinos en México, abandonados, con un salario de miseria de 1.500 pesos al mes. Pues tenemos que rescatar a esa población y ya no estar trabajando para una plutocracia parasitaria que hemos lo que, 1% de la población, es lo que hemos estado haciendo, es el modelo mercantilista. Que a México no le benefició el Tratado de Libre Comercio. Yo no sé de dónde sacan eso. Nos dejó migajas. Yo siempre dije, y ahora ya lo están publicando en Estados Unidos, que el Tratado de Libre Comercio era un TLC-BIS, era el Tratado de Libre Cocaina. Y así fue. Hoy el mayor ingreso de México es los estupefacientes. Estamos hablando mínimo de 165 mil millones de dólares. El segundo vienen siendo las remesas. Increíble, ¿eh? Estamos muy dependientes de Estados Unidos. Porque ese fue el modelo que adoptamos. Pues hay que cambiarlo. ¿En qué? Bueno, no lo pudimos cambiar nosotros. Estados Unidos es el que nos está obligando a cambiarlo. Entonces hay que rehacer al país. Y eso es lo que digo. Tenemos que rehacer al país. No con los mismos fracasados. Invertir mucho en investigación y desarrollo. Yo no doy sueños guajiros ni espejismos. Eso es un asunto de una o dos generaciones. Bueno, hoy el gran perdedor, desgraciadamente, es México. Así de fácil. Y el, bueno, ahí está. Yo lo digo fácilmente. Yo tengo dos barómetros geofinancieros. Y el gran vencedor va a ser Rusia. Precisamente con el acuerdo petrolero que va a tener con ExxonMobil. Con Rex Tillerson, el mandamás de ExxonMobil y ahora de la Secretaría de Estado. Veamos las divisas. La peor divisa del mundo es el peso mexicano. Estamos ya casi a 22 pesos por dólar. Se dice fácil. Es una devaluación tremenda la que sufrimos. La peor del mundo. Otros dicen que Turquía. Pero todavía a Turquía le veo salida. A México no le estoy viendo salida. Porque seguimos con los mismos fracasados que están proponiendo las mismas recetas para llegar al mismo resultado nefasto. Eso no puede haber solución. Es decir, una mentalidad mercantilista. Por ejemplo, ¿a quién están mandando a negociar? Puro mercantilista. No entienden. El cambio tectónico de paradigma es geoestratégico. Es geopolítico. ¿A quién necesita mandar México? Militares. Que entiendan. Son estrategas. Geopolitólogos. Son los que entienden. El asunto del muro no es un asunto de tratado libre de comercio. Es un asunto multidimensional con Estados Unidos. Es un asunto demográfico para ellos. Le tienen pavor a la fuerza biológica azteca. ¿Por qué? Porque vamos a ser mayoría en los próximos 20 años. Y ellos quieren prevalecer como supremacía WASP. White Anglo-Saxon Protestants. Luego otra. Que eso nos está diciendo. Hay una epidemia de heroína y de fentanilo que es 50 veces más poderoso que la heroína en Estados Unidos. Yo lo acabo de escribir. Eso nos está diciendo detrás de él. Que él está golpeando a los jóvenes de raza blanca. Porque hay una proclividad biológica. Y Estados Unidos quiere cerrar esa parte. Pero no nada más es la frontera con México. También van a crear otro muro que yo le he llamado el muro Videgaray que entre Chiapas y Guatemala. ¿Por qué razón? Porque también quieren detener ese flujo de migrantes de Centroamérica. Pero también la epidemia de heroína. Por eso entregaron al Chapo un día antes de la... en vísperas del juramento de Trump. Hay muchas cosas detrás del muro. Además que lo van a militarizar. Israel va a ser quien va a crear el... lo va a construir. Y no es gratuito que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu haya apoyado a Trump contra México. Si nosotros nos damos cuenta nos abandonó Canadá. Bueno, primero que la patada es el gran amigo y socio de Estados Unidos. Porque es cambio de paradigma. Es decir, no estamos con los Bush. No estamos con los Clinton. No estamos con Obama. Esto es otra cosa. El grupo de Trump es militar. Eso no se está entendiendo en México. No están entendiendo que es el supremacismo racista blanco el que está gobernando con apoyo de los militares. Tres cuartas partes de los militares de Estados Unidos votaron por Trump. La mayoría de los veteranos de guerra votaron por Trump. 53% de las mujeres blancas votaron por Trump. Obviamente California es un secuestre aparte. Ahí somos mayoría de los mexicanos. Pero el juego electoral en Estados Unidos no es de voto popular. Es de colegio electoral. A cada estado le corresponde un número de votos. Y allá aplastó Trump. Por eso tiene el control del Congreso en el Senado y la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Pero regresemos. No perdamos de vista el rublo. ¿Qué ha pasado con el rublo ruso a partir de que llegó Trump? Pues esa es la moneda que más se ha revaluado. ¿A debido a qué? Pues a que tienen armas. Lo que dijo hoy se le va a revertir a Obama. Cuando Obama le pregunta ¿qué opina usted de Rusia? No, Rusia no es una potencia. Lo único que tiene es petróleo, gas y armas. Sí, pero son las armas hoy del siglo XXI. Y naturalmente por eso Rusia es la gran vencedora y México es el gran perdedor. Ahora, eso no quiere decir que Putin esté, digo, Trump haya ganado porque él se tiene que ajustar y ya les resumo cuál es el juego estratégico. A eso me dedico yo más. El grave error de México es este, ahí lo dije. El haber vendido a Pemex se acabó. No sé cómo lo puedan revertir. Pobre del próximo presidente que llegue. Yo lo veo como cambio de capitán del Titanic. Lo digo a ver. Yo no soy, yo soy realista, ni soy pesimista ni soy optimista. Yo siempre hago escenarios. Hago un escenario realista, un optimista y otro pesimista. Uno de los problemas más graves de cualquier país, analizado por la ciencia política, es tener un gobierno malo o un gobierno que engaña. Porque los gobiernos tienen los instrumentos de la comunicación. Y la verdad que la política económica, la política social, la política de este país está, se ha venido manejando desde Salinas, los dos panistas y Peña, engañando al pueblo. Caso concreto es el gasolinazo. Hemos oído ahí a los funcionarios decir que no tiene nada que ver con la reforma energética, que es simplemente un problema fiscal que había que subir porque la gasolina subió y bajó toda esa mentira que el problema con la gasolina en México es la reforma energética. Y como en todo no permiten que esto se aclare y se discuta. La reforma energética que aprobó el Congreso con el Pacto por México, ahora veo al PRD hacer una manifestación ayer en contra de la gasolina. Ellos apoyaron el Pacto por México, la reforma energética y otras más, todas impuestas por los organismos internacionales. Estas son de la OSD, que es el Banco Mundial Suave, supuestamente que estudia y presenta soluciones. La reforma energética está diseñada, acordada por Peña Nieto con el gobierno norteamericano y los intereses norteamericanos para liquidar a Pemex y a la CFE. Las dos empresas más importantes en México de nivel internacional, las dos, han sido ya traicionadas en la reforma constitucional y en las reformas secundarias. Entonces, cuando vemos el tema de la gasolina, no lo puede separar de lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Primero, el compromiso de que las dos empresas van a desaparecer, están así en los textos. El poderío este económico norteamericano no quiere que haya empresas públicas en nada. Es el mercado. Las empresas públicas estorban al mercado. Entonces, debe ser la competencia. entonces, con esa gran mentira, esa cortina de humo, vamos a hacer que en México la política energética entre a la competencia. Un monopolio del Pemex que es terrible. Vamos a abrir la competencia y el acuerdo es que va a desaparecer el Pemex y la CFE. y ya están ahorita en este momento avanzándose en la imposición de esa reforma contra los internacionales. ¿Cómo se puede entender que un país que tiene dos empresas exitosas de primer nivel mundial para manejar su energía de hidrocarburos y para tener atendido a todo el país con electricidad en un noventa y tantos por ciento? ¿Cómo puede entenderse que es una ventaja entregarse a los extranjeros? ¿Qué es lo que siempre han querido? Bueno, eso es. México ya no produce gasolina. Las refinerías operan en un treinta y tantos por ciento. Ya autorizaron y adelantaron la decisión de que se importe libremente la gasolina y todos los productos del mismo tipo. Y resulta que ahora ya había empezado hace tiempo cuando dicen no, esto ya es antiguo porque la privatización y la entrega de las empresas energéticas empieza desde hace tiempo, desde Salinas en el Tratado de Libre Comercio. En la reforma energética de Calderón se avanza y van matando a las refinerías, no invierten. Calderón prometió una refinería y compraron los terrenos en gañifas. Entonces, si no produces gasolina, ¿qué pasa? Un país que tiene petróleo y compra toda la gasolina, manda su petróleo y toda la gasolina la compra en Estados Unidos. No se invierten las refinerías, treinta y dos por ciento y van para abajo y ya autorizaron a los extranjeros a comprar la electricidad y perdón, la electricidad también y comprar la gasolina y turbosina y todo lo demás en Estados Unidos. Y ya los extranjeros que compran la gasolina en el extranjero ya tienen el 60 por ciento del mercado. Es decir, el 60 por ciento de la gasolina que se produce en México ya está importada de Estados Unidos. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues que nosotros, los consumidores tienen que pagar las ganancias de la refinería americana, los impuestos que tienes que pagar allá, las ventajas son allá y aquí te traen ya la gasolina que produce un beneficio en Estados Unidos. Las gasolineras están ya por los mandamientos de la reforma energética el sistema de gasolineras mexicanas que cubre todo el territorio que con ciertos efectos aquí se da ya tiene la instrucción de la comisión de competencias que es una vacilada. Va a competir Pemex decía con ExxonMobil y con la Shell y todos estos es una mentira son son las petroleras anglosajonas son el poder de los Estados Unidos BP es el poder por eso se meten a Irak por eso se meten allá no son empresas privadas son empresas del imperio no puedes poner a competir a Pemex en condiciones normales menos cuando lo vas matando poco a poco entonces si la gasolina es importada ya en un 60% ya el mercado está con gasolinas que has pagado allá entonces a los a la moneda de cambio actual no pero no es que sea ese golpe el que carició no no la decisión de que ya no produzcamos gasolina a nosotros y sea importada de los Estados Unidos es una traición en el país una traición en la patria que está en el código penal de todos estos secretarios de energía y directores de Pemex los ductos porque toda esa infraestructura que permite la distribución los ductos ya los están vendiendo rápidamente dijeron que no se iba a vender ni un tornillo Blackrock que es uno de los fondos internacionales más poderosos ya compró una parte importante de los ductos tenemos 10 mil kilómetros de ductos costó el pueblo de México 5 mil poliductos los están vendiendo hace unas semanas antes de que se termine el año llegaron las noticias públicamente que Pemex está vendiendo sus tanques de almacenamiento rematándolos ¿para qué? pues para que los que importan tengan la facilidad de acudir a una inversión de los mexicanos para cobrarles a los mexicanos las ganancias de ellos los ductos están ya diseñados para otra cosa no para beneficiar al consumidor mexicano no los ductos están para los puertos mexicanos en donde ya tienen decidido en donde van a estar las empresas norteamericanas en los puertos mexicanos ahí van a estar entonces los ductos van a palimentar no para que se lleven nuestra gasolina digo nuestro petróleo no para que usen la infraestructura mexicana y el petróleo mexicano para las empresas norteamericanas y el consumo a la población es lo menos importante es el dominio ¿verdad? de la de la no solamente del petróleo que esté ahí de la de la de la infraestructura que vale nada no tiene límite lo que vale un país como el nuestro que tiene una infraestructura de este tipo toda es ya para los intereses norteamericanos entonces es es una vergüenza de estos miserables traidores a la patria que digan que no tiene nada que ver la ¿por qué? porque el PAN votó por la reforma energética como con Calderón primero votó el PRI en la primera reforma energética que fue un paso hacia hacia lo que es la entrega total se asociaron PAN, PRI y PRD entonces también en la reforma energética de Calderón el PRD votó a favor en la en la comisión en la comisión de puntos constitucionales ahí estaban los tres partiditos ¿no? la bastida presidente de la comisión estaba este este desgobernador de de Morelos Graco y estaba otro panista esos aprobaron la reforma energética de Calderón y ahora vuelven a apoyar el PRD la reforma energética de Calderón entonces si decimos bueno está grave el gasolinazo sí sí le metieron un impuesto sí la Cámara de Diputados lo debe echar abajo sí es un proceso van dos o tres más programados pero eso no es el problema el problema es la reforma energética ya no producimos gasolina importamos la gasolina ya vendimos los ductos ya no tenemos ductos para hacerlo entonces esto es una palidece ahorita este horror para los mexicanos palidece ya no vamos a tener industria energética nuestra igualito es la la eléctrica esa ya es para para seguir dominando las empresas norteamericanas el mercado eléctrico desde México que lo vamos a servir de paleros para que entre la América Central a Centroamérica esa es la verdad es de la reforma energética de Peña Nieto y sus congéneres traidores que bueno que mencionas al general Cárdenas todas las empresas de petroleras eran extranjeras eran norteamericanas e inglesas parecía que no se podía hacer nada no que difícil pues lo hizo entonces ahorita me recuerdas eso que hay que hacer pues lo mismo el pueblo de México tiene que defenderse no no nos traicionan para siempre si el pueblo de México lo impide así es que lo que tenemos que hacer pues es recuperar el petróleo mexicano y la industria energética de este país pero fíjate que que pequeñez de ni siquiera para encontrar esos slogans útiles no se secó la gallina no es cierto la están entregando la entregaron a los intereses norteamericanos en un acuerdo de Peña Nieto con ellos reconocido por el vicepresidente de Estados Unidos aquí en una entrevista usted prometió le dice a Peña Nieto el vicepresidente usted prometió una reforma profunda y la cumplió usted lo prometió a ellos entregó eso ¿cómo puede decir que se secó la gallina de los goles de oro entonces saca datos de cuando los pozos aquellos se empezaron a dejar de producir por un manejo excesivo entonces empezaron a vender menos petróleo en Estados Unidos un millón 500 mil barriles empezamos a caer pero nos prometieron que no se preocupaban que iban a venir ellos mismos a sacar el petróleo mexicano no hay más es miente Peña Nieto otra vez ridículamente haciendo el ridículo otra vez la gallina de los goles de oro la industria energética mexicana es una industria reconocida mundialmente esa es la que tenemos que recuperar porque él se la entregó a los extranjeros están todos indignados porque le subieron la gasolina indignados marchas y todo que bueno pero por el engaño el manejo de los medios de comunicación que no se dieron cuenta que estaba siendo entregado el petróleo y la electricidad y no hicieron nada los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los partidos que aquí hicieron para el PRD esa traición aquí se hizo en este Senado pues hay que cambiar porque hay que cambiar el poder y ese es el poder que se entregó al país ese es el poder que hay que recuperar el país pues yo diría que la integración en materia petrolera ha tenido que ver históricamente más con cuestiones relacionadas con la vecindad geográfica con el hecho de que los Estados Unidos ha sido un demandante histórico muy importante y México pues en el momento en que descubre reservas petroleras en los 70 se encuentra un mercado cercano con una logística que le permite ahorrar costos de transporte un mercado seguro y muy amplio entonces esto ha sido fundamental en la cuestión de la integración petrolera pero históricamente hay elementos importantes que sería bueno considerar que son los que han sido determinantes en esta integración en materia petrolera entre México y Estados Unidos en términos absolutos yo diría que Estados Unidos pues ha sido el país que más importa porque tiene un altísimo consumo en términos absolutos que en el 2005 llegó digamos a 21 millones de barriles diarios entonces esto pues significa un mercado muy difícil de abastecer de suministrar entonces históricamente este ha sido un elemento de atracción el elemento digamos por parte de la oferta ha sido que México se convirtió en un productor importante entonces esto es importante porque Estados Unidos siempre ha buscado garantizar su seguridad energética con proveedores y en este caso con México tiene un proveedor confiable al igual que Canadá entonces esto ha sido determinante en la relación en materia comercial hay otros elementos que pudieran haber influido por ejemplo la crisis financiera que tuvo México en 1994 esto obligó a México a garantizar el pago de su deuda poniendo como garante las reservas petroleras mexicanas en la reserva federal de los Estados Unidos entonces de alguna manera hubo que pagar esa deuda con petróleo y con este colateral que fueron las reservas mexicanas en la reforma energética la última la del 2013 la realizada por el señor Peña Nieto si hay dos cuestiones que son determinantes en la cuestión del comercio petrolero una que en este caso los cambios constitucionales al artículo 25 27 y 28 de hecho significan abrir aquellas áreas que quedaron reservadas en el tratado de libre comercio y que dan un giro de 180 grados a lo que fue la nacionalización petrolera de México esto significa haber abierto sobre todo la inversión extranjera aquellas actividades que en otros contextos se conocen como la apertura que son actividades de exploración explotación pero en este caso también fue refinación petroquímicos transporte comercialización y distribución y en comercialización por ejemplo me refiero a comercialización interna y comercialización externa es decir el comercio exterior del petróleo ya queda en manos privadas ¿sí? entonces esto es muy importante porque lo que no consiguieron los intereses estadounidenses en el tratado de libre comercio es un hecho que se abrió con la reforma energética por estos cambios constitucionales pero además hay digamos elementos mucho más específicos que en realidad son las que van a estar digamos regulando y motivando este comercio con los Estados Unidos que son los contratos petroleros ¿y por qué hablo de los contratos petroleros? porque los con los contratos por ejemplo los de producción compartida las transnacionales ya digamos pueden tener el manejo del petróleo porque se comparte el petróleo y ellas pueden destinar el petróleo a la latitud al país a donde lo quieran dirigir es decir ya no es una cuestión soberana de México dirigirlo a cierto país porque ya es su petróleo ¿sí? también por ejemplo en el caso de los contratos de licencia que en realidad son concesiones ¿sí? se manejan como contratos de licencia porque todavía los recursos del subsuelo son de la nación pero al nivel del suelo bajo el concepto de transmisión onerosa a hidrocarburos este petróleo se entrega a los privados a las transnacionales y las transnacionales pueden venderlo a quien quieran entonces de una manera más específica pues esto es el nuevo comercio petrolero ellas venden a quien quiera ¿sí? entonces esto es esto es importante en materia petrolera ahora en materia digamos de cuestiones de refinados y de petroquímicos pues la petroquímica secundaria ya estaba privatizada desde hace tiempo y en materia de refinados nosotros ya antes de la reforma pues había cierto volumen de importaciones sin embargo aquí es claro que las transnacionales que entran a este comercio de derivados les interesa México más como un mercado ¿verdad? que en realidad venir a crear capacidad de producción en México ¿sí? y esto pues necesariamente tiene que ver con lo que está sucediendo en estos momentos de la liberalización ¿verdad? de la venta de refinados este México con el gasolinazo ¿no? entonces yo diría esto es de alguna manera un poco a grandes rasgos lo que pues caracteriza la integración en materia petrolera Sí la soberanía yo creo que habría que entenderla como esa reducción en la capacidad de determinar nuestras propias políticas ¿no? entonces aquí pues yo me voy a referir a la parte legal sobre todo lo que significa digamos la reforma energética lo que tiene que ver con con esta liberalización y está referido necesariamente a que en realidad nosotros teníamos un servicio público que tenía la obligatoriedad de abastecer a precios bajos este país este mercado entonces con la reforma energética realmente esa obligatoriedad desaparece se quita y el papel del Estado simplemente queda como digamos aquel aquella entidad que va a alentar a los privados a incorporarse en este tipo de actividad y se va a volver un vigilante un poco de las transacciones comerciales en realidad se trata de un repliegue del Estado la reforma energética en materia productiva y en ese sentido pues la prerrogativa que ha tenido que ha estado teniendo el Estado mexicano es de replegar a Pemex como un productor ¿sí? entonces en este contexto pues lo que ha estado sucediendo es que Pemex está produciendo con alrededor del 40% de su capacidad de producción es decir si pudiera llegar al 100% a lo mejor no tendríamos un problema de abasto pero simplemente está produciendo el 40% justamente con la idea de empezar a generar un mercado privado ¿sí? empezar a que los gasolineros empiecen a comprar a los brokers brokers importadores a las compañías extranjeras que están importando y que se van a establecer en México como un mercado entonces esto de alguna manera este repliegue de Pemex tiene que ver con el hecho justamente que viene la reforma que en realidad Pemex va a dejar de ser un productor es decir pues estamos en la construcción de un mercado y en este aspecto muy importante pues vamos a ir viendo cómo Pemex se va a ir replegando en esta producción nacional ¿no? sobre todo de refinados entonces este proceso de liberalización es parte de la reforma energética es decir el libre comercio con la oferta y la demanda con los productores extranjeros con el libre mercado con las transnacionales viene la reforma energética y eso es justamente lo que se está construyendo en México ahora la cuestión aquí que tiene que ver directamente con la cuestión de la soberanía es que la idea es que realmente están entrando capitales extranjeros que son los que van a abastecer este mercado es decir se están sustituyendo los contratos de franquicia Pemex ¿verdad? que tenía Pemex por justamente varias empresas que ya están incorporándose entre otras va a venir Golf hay una franquicia de Texaco Femsa con las gasolinerías de Oxxo 7-11 BP entonces son empresas transnacionales nos está hablando esto de que se incorpora un actor extranjero ¿verdad? a una cuestión tan importante una actividad económica tan importante como es el abastecimiento de combustibles para México en ese sentido si es una pérdida de soberanía ¿verdad? porque ya no es digamos el gobierno mexicano quien va a abastecer ya no es la empresa Pemex sino un actor extranjero y en esto bueno para hacer un gran negocio ellos necesitan utilidades ellos van a querer altas tasas de ganancia este negocio se va a abastecer básicamente de importaciones justamente por lo que digo Pemex está reduciendo mucho su capacidad de producción entonces el problema del abastecimiento es que estas importaciones no han sido suficientes y por eso el problema de la escasez que ha habido entonces esto es medular la cuestión de que son combustibles vitales para el funcionamiento nacional otra cuestión importante que tiene que ver con soberanía es que para digamos invitar a estos capitales transnacionales se ha estado ya cediendo esta infraestructura que tiene que ver con los poliductos ¿verdad? y de hecho la infraestructura energética en términos de oleoductos de poliductos de gasoductos la idea es traspasarlo a los privados entonces esto es importantísimo ¿no? porque ya de hecho empezaron a traspasar se empezó ya a vender o en algunos casos a rentar pero en términos de oleoductos son 10 mil kilómetros de oleoductos que tiene México 5 mil kilómetros de poliductos y los gasoductos que se están construyendo por ejemplo en la frontera norte ya son construidos por las corporaciones extranjeras en el caso por ejemplo del gasoducto del norte es Sempra Energy y Enova los que lo están construyendo esta cuestión es muy importante porque para darles una idea que importante es la infraestructura para un país los Estados Unidos esto lo tienen clasificado bajo el Homeland Security porque en algún momento que hubiera un problema a nivel de países pueden parar un país entero simplemente controlando esto que son las venas nacionales de la distribución de combustibles o sea queda en otras manos y esto en términos de seguridad es un elemento muy delicado el problema es que toda esta reforma se ve solamente bajo los criterios de mercado y la seguridad queda así como muy ajena a todas estas transacciones pero en realidad se ha estado generando todo un régimen de seguridad pero básicamente para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros entonces la cuestión de la infraestructura es también otra pérdida de soberanía y un tercer elemento de esta pérdida de soberanía que me preguntan en realidad tendría que ver con el poder asimétrico que tienen estos grandes actores transnacionales que controlando toda la importación que nos va a venir de fuera que es un elemento de preocupación bajo la seguridad energética es decir nosotros vamos a depender de otro país y si otro país tiene problemas de producción aquí va a repercutir entonces es seguridad energética entendida como disponibilidad y confiabilidad de un suministro y además como un precio bajo todos estos elementos se ponen en riesgo con las importaciones y ese es otro elemento fundamental la cuestión de que van a ser importaciones y todo esto pues tiene que ver con el tipo de cambio porque lo vamos a tener que comprar digamos en dólares tiene que ver con costos de transporte es muy difícil que realmente haya una competencia entre muchísimas compañías más bien lo que hay una tendencia es a oligopolizar estos mercados entonces este sí sería también otro elemento de riesgo para la soberanía es decir el poder económico de estas corporaciones porque no creo que ni siquiera los gasolineros en México puedan tener una capacidad económica al nivel que tienen estas empresas entonces todos estos elementos sí son elementos de pérdida de soberanía y en un momento dado pudieran ser importantes digamos para para el país porque sobre todo para poder tener este mercado que viene vamos a tener que pagar enormes costos de infraestructura de importaciones y es importante decir que todo esto va a recaer en el consumidor nacional la reforma energética en realidad en términos muy técnicos es la modificación de la constitución en artículos fundamentales y fundacionales que son el artículo 25 27 y 28 de la constitución más 21 leyes secundarias que acompañan a la implementación de todos estos cambios constitucionales y todo esto es fundamental porque en realidad de lo que se trata en términos muy muy generales es de la minimización del estado en el sector energético y de la maximización de los privados en términos de las actividades del sector energético mexicano y con esto me refiero tanto a la industria petrolera como al sector eléctrico entonces básicamente digamos es modificar el modelo que nosotros teníamos en donde el estado realmente era el actor protagónico ¿verdad? en donde era bajo la nacionalización el encargado de la explotación de los recursos de la nación ¿verdad? y su empresa petrolera Pemex estaba a cargo de la explotación de estos recursos y a cargo de todas las actividades estratégicas que hacían llegar todos los combustibles pues a toda la nación ¿no? a precios económicos y con la obligatoriedad de abastecer entonces todo esto realmente se modifica y damos un giro hacia un régimen de mercado ¿sí? en donde realmente el control pues va a pasar está pasando gradualmente al sector privado pero fundamentalmente la apertura fue al sector privado transnacional al sector extranjero porque inclusive bajo la nacionalización el sector privado nacional tenía espacios pero esta es una apertura al sector extranjero y fundamentalmente transnacional y esto es una cosa realmente que nunca se vio en su momento con la trascendencia que hoy la empezamos a ver porque en realidad pues es el régimen liberal transnacional para la industria petrolera el sector eléctrico y recursos mineros es decir la explotación del petróleo y aquí en la explotación del petróleo solamente voy a dar un ejemplo en realidad las reservas dejan de ser de México en los hechos es decir México pierde el petróleo mexicano que nosotros habíamos recuperado estas transnacionales con el presidente Cárdenas en los hechos todo esto en realidad Pemex va a ser transitoriamente un explotador del petróleo pero gradualmente tenemos la liquidación de una empresa estatal y lo vamos a ver en el tiempo igual que Comisión Federal de Electricidad con la implementación de un mercado mayorista entonces esto macroeconómicamente es un elemento muy importante la implementación del régimen liberal transnacional para recursos mineros porque nosotros dependíamos en buena medida en términos de la fiscalidad de Hacienda de los ingresos petroleros y esto se modifica radicalmente en realidad desde antes de la reforma el negocio de las gasolinas las importaciones de gasolinas eran un gran negocio porque esta propuesta ha salido del plan de negocios de Pemex entonces lo más probable es que nos sigamos integrando con esta dependencia estratégica de estos derivados refinados petroquímicos e inclusive ya estamos hasta con 100 mil barriles de importación de petróleo y con importaciones de gas natural sobre todo gas natural mira yo creo que la pregunta en sí misma es interesante y refleja mucho es decir el supuesto detrás de que hubiéramos hecho es no había otra más que esta entonces eso desde mi punto de vista realmente refleja por un lado una actitud de alguien que no tiene la posibilidad de ver opciones y eso habla mucho o de una limitación en términos intelectuales o de una digamos opción absolutamente autoritaria es decir es esto y no hay otra posibilidad de otra cosa pero si alguien me lo preguntara a mí yo diría a lo mejor es lo último que yo hubiera hecho si realmente se conociera cuál es la historia de las aperturas en América Latina por ejemplo es decir apertura es lo que yo te comentaba que es abrir las actividades de exploración y explotación a las grandes transnacionales generalmente los casos que hay en América Latina que te podría yo ilustrar con Bolivia Argentina Venezuela pero son la situación de países que como Arabia Saudita o otros países en el Medio Oriente que realmente son explotados por las transnacionales que es prácticamente imposible sacar a las transnacionales aún con la renacionalización petrolera y realmente la actividad es de mucha expoliación a estos países a pesar de que tienen una gran riqueza en recursos entonces realmente ahí firmas tu empobrecimiento de aquí al futuro porque los recursos dejan de ser de las naciones simplemente estas empresas que tienen una mentalidad realmente de venir a maximizar sus ganancias la manera en que lo maximizan es maximizando la producción petrolera es decir intensificando la obtención del petróleo es decir no hay beneficio para el país no hay beneficio porque en realidad todos estos recursos estas empresas lo obtienen como ganancia y en muchas ocasiones ni siquiera invierten porque no hay una obligatoriedad de reinvertir o de invertir en los países entonces yo si me preguntas nunca hubiera hecho la apertura petrolera porque esto es condenar un país a la pobreza a la miseria porque se pierden estos recursos que son ahora valiosísimos y que en el futuro 2030 2040 van a garantizar la seguridad energética de los países y entonces nosotros si vamos a tener problemas porque vamos a tener una enorme dependencia de los abastecimientos de Estados Unidos y con la reforma energética ya quedó totalmente abierto todas estas estas actividades todas estas energías están totalmente abiertas a los privados entonces vamos a tener libre comercio de energía al tiempo que la construcción de una barda que dice no a nuestros migrantes ahí está y si quiero hacer ver esta dicotomía porque en realidad me parece que va a ser digamos una negociación muy utilitaria que simplemente nos va a reflejar lo que siempre ha sido la asimetría de la relación México-Estados Unidos